... ... ... ... ... ¿La ven fútbol? Si, porque aqui vienen lo otro 2 Si, se van a tomar ¿Seguro? No Este es humedad y temperatura en posición 1. Dígame primero. Primero, wind speed. Wind speed, cada 5 minutos. Va a estrear cada minuto y va a bajar datos cada, va a grabar datos cada 5. Login es? Cero, 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 cero. Y el otro es cero, uno, cero. A ver, cada uno. Uno. Ya, listo. And send, o start. Status launch. Launch. Beel انział дост!!!! Ya, listo.